El caso concreto nuestro de la vivienda es un caso muy específico, ya lo conocéis, que es una promoción que la hizo el gobierno vasco, yo soy de Alokairu, de Ventaberri, y nosotros nos llevamos las manos a la cabeza, que hemos sacado las manos de un fondo buitre. Llegué al barrio, como muchos de mis convecinos, en el año 98, y llegamos a este barrio como salida a un problema que existía vivienda en aquella época, teníamos treinta y tantos años, y surgió esta oportunidad, que evidentemente fue muy bien acogida por nosotros, además, esta oportunidad venía con una ventaja añadida, y era que había una posibilidad de hacerse con la vivienda a partir del año 11, cosa que luego no se materializó. Hace tres años fue adquirida por un fondo buitre, Blackstone, delante del gobierno vasco, o sea, pasó por delante, no hicieron nada, y ahora mismo nos vemos que en 2028 un suelo público, con un revertimiento al gobierno vasco en 75 años, va a pasar a manos de un fondo buitre con toda tranquilidad durante cuarenta y tantos años. Yo personalmente ahora mismo estoy pagando 794 euros al mes, y es un VPO, que quede muy claro. Entonces, bueno, son unos alquileres altos, y el problema que vemos sobre todo es que en el año 28 perdemos eso, y entonces la empresa en este caso, por desgracia un fondo buitre de Blackstone, nos puede subir los alquileres a lo que ellos quieran. Casi todos, yo en mi caso personal llevo viviendo desde el año 98, entonces yo ya he pagado unos 200.000 euros, más o menos, pues un poco más, un poco menos, y si vamos hasta el 28, pues acabaremos pagando 270, 280.000 euros. O sea, mucho más que amortizar la casa en sí, porque en diez años hubiésemos pagado la casa con el precio real. Desde el 28 hasta el 75 lo puede explotar como ellos quieran. El miedo que tenemos, y que sabemos que ha pasado en diferentes ciudades del Estado, es que suben un 30, un 40, un 50, un 60, un 100%. No, nosotros no podemos pagar eso. La vivienda es un bien de primera necesidad, por lo tanto tiene que estar sometida a determinados controles y límites, porque es el objeto de un derecho social fundamental. Por lo tanto, debemos de entender el valor de la vivienda en función del uso, es decir, de que sirve de alojamiento y debe de cumplir esa función social. Y eso es un poco lo que vamos a intentar regular en la ley estatal. Es decir, no existe en estos 40 años o 40 y tantos de democracia una ley que regule la función social de la vivienda. Es decir, y esa función social se refiere a todas las viviendas, pero principalmente a las viviendas que desde un principio se entendieron como vivienda pública. Es decir, tú lo que no puedes hacer es construir vivienda pública y en un plazo determinado que esa vivienda pública deje incluso de cumplir su función social, que es el caso de lo que estamos hablando. Es decir, lo primero que hay que regular en esa ley, y es una de las exigencias que tenemos, es que no se pueda vender parque público. Un elemento fundamental que, bueno, en Euskadi ya se estableció, pero que es importante, es prohibir la descalificación de viviendas protegidas. Esa calificación de 10, 15, 20 años, yo creo que contribuyó a un desprestigio de la política de vivienda, porque la gente lo consideraba decir, joder, esto es un sorteo al que le toca a menudo chollo. Entonces yo creo que hizo un desprestigio de la política pública, no sé si de error de cálculo o de liberado, de que nadie quería apostar por un modelo de la europea, de parque permanente, si no había una ideología de aquí, por un camino o por otro, pues tengamos un país de propietarios, has llegado por un camino o por otro, todo el mundo sea propietario, es decir, un ministro franquista, no queremos un país de proletarios, sino un país de propietarios y quisieron fomentar ese modelo. Nuestro barrio lo hemos creado nosotros, este barrio era una zona industrial que se ha recuperado en buena parte y en buena medida gracias a nosotros, a nuestras familias. Mis hijas han nacido en el barrio, mis hijas han estudiado en la Icastola del barrio, mis hijas están en el Instituto del barrio, mis hijas tienen sus amigas en el barrio, ¿qué va a ser de mis hijas? O sea, ¿mis hijas no van a poder vivir ya en su barrio? Bueno, incluso es probable que el problema sea mayor, porque Donosti ahora mismo se está poniendo muy complicado, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Tenemos un problema especialmente también con la gente más joven, porque no encuentra que tiene las condiciones para desarrollar sus proyectos laborales y sus proyectos de vida en nuestra ciudad. En este caso, en Donostia. Mis hijos no van a poder vivir en Donostia. Mis hijos se van a tener que coger el ave que nos van a montar para tocar la tamborrada. No se dominan en cuenca, albacete... Es una cuestión casi de sentido común. Es decir, lo que no puede haber en ningún sitio, en Donostia tampoco, es una desproporción entre los ingresos que tienen las familias vascas o donostiarras y la juventud, la precariedad laboral y lo que te piden en una renta de alquiler en cualquier piso, en cualquier lugar de esta ciudad. A eso hay que ponerle coto. Y no se le ha puesto. Y eso es especular con la vivienda. El sistema tributario hay otro elemento que tiene que ver, que es más transversal y que tiene que ver con el modelo sociedad de esto de todos propietarios y propietarios tranquilos. Esto es tu casa y tu inversión, porque el nunca bajismo este, ¿no? Tú cómprate la casa, que esto es una garantía, va a tus hijos, esto va a ser y va a valer mucho más y tal. Hay un elemento que hace también el sistema tributario que no se tiene en cuenta, que es que frente al gobierno vasco que gasta en políticas de vivienda 270 millones al año, así más o menos, en deducción de compra de vivienda, en cómprate una casa que ya no todo el mundo se puede comprar casa y cuanto más renta tienes, más te puedes aplicar la deducción y tal. En eso se gasta 400, o sea, el doble, 400 y pico millones. O sea, el dinero público, en ese otro aspecto, sigue fomentando y encima además, en Europa están quitadas estas deducciones de vivienda, todo el Estado español las quitó y solo se han quedado en Euskadi, por cierto, es una curiosidad, porque además, cuando hubo la anterior crisis y tal, llegaron los hombres de la Unión Europea y tal allí, los hombres de la Unión Europea y dijeron, es que estas deducciones son burbujistas, solo valen para la banca, tú le das dinero a alguien para que se pueda hipotecar más. Lo que necesitamos es una ley que regule todo este sistema y que nos dé, sobre todo a la gente joven, insisto, yo estoy pensando ya en mis hijos, mis hijos no van a poder vivir en Donosti. Hemos propuesto al Gobierno Municipal de PNV y PSE varias cuestiones sobre la mesa y finalmente, bueno, pues hemos podido acordar sobre ellas. Es un acuerdo muy de básicos, es decir, al final estamos en un momento, yo creo, de pandemia, donde creo que la responsabilidad hay que demostrarla también con hechos y el hecho solo de que el Partido Socialista y el PNV se comprometan en Donosti a no desahuciar sin alternativa habitacional, me parece que es un gran logro. Yo agradezco mucho, aunque nos critiquen y nos critiquéis, que demos pocos pasos, creo que la fuerza que estáis demostrando en la calle, en 2008 hablábamos del PA, ahora ya hay sindicatos de inquilinos, hay otro tipo de organizaciones, o sea, sin vosotros y sin vosotras, desde luego, esta ley lo tenemos muy claro que no va a salir adelante.